y y y y y y y y que eso también te damos aquí en pdx urbano con ricky tras escena tú sabes cuál es la que es como siempre traemos música nueva artistas nuevos y hoy no es la excepción hoy te traemos un artista nuevo nuevecito con música reggaeton algo de trap todo un poco él se llama el bj chequea lo me gusta tu ritmo me encanta no eres como un trago de boca te miro y de una yo pierdo el control dulce y aroma provoca que haga contigo esta noche de todo obviar tú a mí me provocas obviar tú a mí me provocas ella me pega sabes imagina que voy a brincar de estar rodeando en sus amigas yo de un par de cuates eso a mí me conviene mientras la boca se va conmigo se viene la vivo yo pensando noche tarde y día se dejo llevar por las palabras de la amiga nunca le importaba lo que le decía siempre el mismo cuento que no sale herida la vivo a ser con un tremendo escote con orgullosa que no creo que me note pero estoy decidido para el front yo 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 esto es pdx urbano aquí con ricky tras escena estamos aquí en el parque forestal y me acabo de encontrar a mi hermanito el bj hola rick tú sabes cuál es la que estamos ahí trabajando tú sabes proyectos nuevos frescos para la gente estamos trabajando danzal estamos trabajando hip hop reggaeton de todo un poco metiéndonos de lleno en el mercado y complaciendo a la gente hablando de mercado dime cómo tú ves el mercado panameño al interno los colegas la música cómo ves el mercado general mira el mercado panameño tiene muchos buenos exponentes de teloneros hasta los que ya están reconocidos yo siento que es un mercado muy competitivo y que se puede explotar aún más de lo que ya está internacionalmente y localmente y a nivel internacional a nivel ya global mundial panamá siempre fue cabeza tú sabes pero ya de un tiempo para acá ya no decimos mucho pero seguimos trabajando sabes que ahora mismo está puerto rico hace muchos años colombia ha pegado bastantes artistas muy buenos artistas y también muy buena música panamá tú lo ves ahí dentro de ese trío dentro de esa burbuja de artistas internacionales sí claro panamá ha dado muchos talentos locales que se han exportado de forma correcta como en el caso de flex el caso de yoy montana entre otros no y como tú has dicho colombia ha sido un boom en los últimos tiempos ha soltado grandes artistas que están en el top yo siento que panamá como te comentaba con si nos apoyamos entre nosotros nos damos esa mano jalamos de la misma cuerda podemos llegar inclusive a superar esas expectativas con qué artistas del género urbano hablando aquí en panamá te gustaría hacer una colaboración un tema o algo bueno personalmente me gustaría colaborar con yoy montana un buen amigo personal ahí íbamos al gimnasio antes juntos por eso mi hermanito robert ya hablando sobre los artistas y artista internacional te gustaría hacer un tema bueno en el ámbito internacional tengo mucha influencia en lo personal me gustaría hacer un tema con el big boss con daddy yankee que fue una gran influencia para mí en lo que va mi carrera sería un plus que yo hiciera una colaboración con él qué productor tú ves o te gustaría en este caso grabar qué productor ese productor que tú sabes es el productor que va a ser un palo ese productor que me va a poner a mí tú sabes cuál productor bueno tú sabes que hay que consumir lo nacional muchachos hay que creer en el talento nacional así que yo me voy con mi hermanito predicador siento que tiene el talento el potencial está a nivel internacional reconocido y ha hecho buenos trabajos así que un predicador próximamente quisiera grabar algo ahí con el predi con un predicador ready con el predi predicador es uno de los de los caballos de los motros tú sabes en esto de la música tú sabes que esto es un negocio esto es para tigres para gente que quieren batallar y no es fácil no es fácil es fácil alguna ratita por ahí vino y van y hizo algo y ese algo tú me entiendes puso tu carrera a meditar un poco te ha pasado eso te ha pasado que algún colega algún productor o alguien dentro de género haya hecho eso sí claro como tú bien has dicho es un negocio y es competitivo lo sabes entonces si me ha pasado tanto artistas nuevos que quieren posicionarse dentro del género siempre ha ocurrido de que hablan mal de ti te discriminan hablan mal de tu trabajo y dos que tres productores también no hacen menosprecio me entiendes pero vuelvo y digo que hay que creer en lo nacional apoyar el talento nacional que se pueda hacer algo bueno vamos un poquito más allá y entonces qué hicimos cuando eso ocurrió bueno siempre miramos al frente seguimos trabajando salieron un par de contratos muchos nunca pensaron que iban a salir contratos nos fuimos en gira y estamos aquí promocionándonos y echando hacia adelante eso es para adelante siempre así es check 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 este pdx urbano aquí con ricky detrás de escena vamos a hablar de la música pero combinada con los estudios qué opinas de esa combinación para mi concepto personal una combinación letal una combinación de esas que te abre camino pero a muchas personas dicen que no no importa tú qué opinas bueno es como tú dices va a haber muchas opiniones habrá muchas opiniones pero yo siento que es importante sabes porque lo han dicho varios filósofos artistas que ya están en el top que los estudios no se pueden descuidar porque si no te sale el plan a optas por el b y el consejo que le puedo dar a esos que están creciendo que están intentándolo que no descuiden los estudios porque el día de mañana no sabes que pueda suceder y ya tienes un respaldo para salir adelante en caso tal el plan a no te funcione ya tienes el b si el bg no tuviera en su carrera musical como artista yo fuera bueno yo pues actor siempre me ha gustado la línea de esa actuación se me da muy bien he participado en obras teatrales en sketch propagandas así que no está descartado eso por ahí me pueden ver quizá una saga interesante una película interesante interesante de repente una película panameña claro claro sí que está dando mucho de que hablar también el cine panameño así que quien quita por ahí pueden verme en otras facetas interesante interesante elvis vamos a hacer algo pero aquí en pie es urbano nos gusta los comentarios nos gusta que las personas que vienen que son los artistas nuevos artistas nueva sangre tú sabes muy importante para el género muy importante para el país en general y vamos a hacer lo siguiente yo te voy a mencionar una palabra esa palabra lo primero que te venga a la cabeza tú me dices lo que sea lo que sea sin censura estamos sin censura lo que sea ok listo vamos ya primera palabra música reggaetón droga las mujeres sexo en la playa romance película éxito elvis jay alcohol vodka esfuerzo elvis jay familia lo es todo ye 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 regresamos aquí en pdx urbano con ricky tras escena tú sabes cuál es la que es hermanito vamos a hablar del proyecto que está trabajando el bj en este momento estamos trabajando un tema en danza bajo la producción de a&m production y suku records y está bien movido ahí para las yales tú sabes que las muevan esas yales que les gusta la viveza enredadora va dirigido a las yales yales eso es lo que está en el negocio ahora mismo quién está produciendo qué productora está produciendo eso bueno la producción va a cargo de dj marchal y también en composición con lo que es dj hosu de suku records estamos trabajando ahí fuerte con esos productores locales ok me dijiste cómo se llama el tema me provoca el tema se llama me provoca puedes darle un extracto ahí del tema más o menos dice ella me ve y lo sabe se imagina que voy a brincarle está rodeada de sus amigas y yo de un par de cuates ¿me entiendes? eso a mí me conviene mientras la amiga se va conmigo se ey 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 y por ahí tienen que escuchar el tema redes sociales ¿dónde podemos encontrar al dj? sí estamos en las redes sociales estamos utilizando el aka como se dice es Don Coneo en twitter y estamos en instagram también como Don Coneo c-o-n-e-o para que me sigan ahí y estén pendientes de lo que se viene y los temas yo quiero saber de las prendas de vestir que tú tienes ¿cuál es la más valiosa? simbólicamente la más valiosa no, de dinero, yo quiero plata ah ya de plata ¿cuál? esta cadenita la cadenita esa ok, vamos a hacer lo siguiente miren esa cadena no se vería mejor aquí acá en este cuello sí, sí, verdad ustedes dicen que sí ok, vamos a hacer lo siguiente PDX Urbano apuesta con Elvis Jay una semana de promoción yi, 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 yi regresando aquí en PDX Urbano tú sabes con Elvis Jay tú sabes cuál es la que es vamos a hacer lo siguiente mira Elvis vamos a hacer lo siguiente vamos a apostar tu cadena ¿sí? por una semana de promoción PDX Urbano ¿sí? pero de la manera más joscosa más cómica el tiempo que éramos niños piedra, papel o tijera ok, regresamos aquí en PDX Urbano tú sabes que lo que es de una vez vamos a empezar con piedra, papel o tijera ¿sí? listo piedra, papel o tijera va una una de tres de nuevo eso vamos a la segunda vamos a la segunda piedra, papel o tijera una ya no se puede ni siquiera una dos ¿sí? todavía no todavía no canta victoria es una semana una semana de promoción aquí en PDX Urbano aquí en la página de PDXUrbano.com tú sabes que lo que es piedra, papel o tijera me gané mi semana ya tú sabes así que chequéalo en la página gané y me quedé con mi cadena ok, no vamos a dar opinión sobre eso en este caso ya tú sabes una semana de promoción aquí en PDXUrbano mi gente PDXUrbano aquí con Ricky tras escena en el parque forestal tú sabes siempre, siempre, siempre urbanos hermanito tuvimos una entrevista tras escena con el DJ hermano me pareció bien interesante un pelado joven con mucho talento buenos temas que vas a poder ver y escuchar en PDXUrbano tú sabes yo quiero que te despidas de la gente que está viendo esta tras escena este backstage un saludo a toda la gente que está viendo PDXUrbano ya tú sabes la página que está rankeada ahora mismo con DJ Rick sigan accesando y descargando los temas pronto los temas del BJ gané la apuesta tengo una semana de promoción así que accesa y a descargar los temas y a seguirme en mis redes sociales arroba Don Coneo en Twitter y en Instagram para que chequeen lo nuevo y lo que se viene esto es PDXUrbano que tú sabes arroba Don Coneo moch aquí en PDXUrbano se despide con ustedes el DJ y Ricky tras escena tú sabes cuál es la que y y y y